saludos amigas amigos de qué belleza de oferta hoy nos encontramos nuevamente en un walmart para aprovechar esta super oferta cada vez que hay bota nos active allá vamos nosotros vamos a ver si de casualidad encontramos 4 de los kits y estos son replays no hay estos pero aquí hay uno no podemos hacer la oferta mi amor bueno vamos a verificar si en efecto entonces nos podemos llevar la pasta que es la que básicamente nunca hay ahí está aquí atrás la pasta qué difícil vamos a ver qué es esto la partida y vamos a intentar vamos a ver no hay pero es que se nota que esto es una oferta muy caliente no han vuelto a poner los cepillos de dientes así que por el momento vamos a esperar entonces que rellenen en la tarde porque allá arriba tampoco hay para que ustedes vean no todos los días uno se levanta con suerte el que necesitamos es este cepillo y nos va a salir completamente gratis una vez esto no aplica así que por eso es que no nos vamos a llevar estos son los refills y es éste no me voy a llevar el único que hay porque entonces yo necesito cinco melón cuatro necesitaría tres más de esto así que solamente me voy a llevar la pasta por el momento y voy a esperar a ver si rellenan de éste recuerden que tenemos un cupón de tres dólares haciendo el producto a 398 y la aplicación de hay vota nos devuelve cinco dólares dejándolo completamente gratis de buena manera esta pasta tiene un cupón de 250 la deja en cuatro dólares con 4g la deja en 225 y hay vota nos está devolviendo cinco dólares también así que yo me llevo la pastita y esperamos un ratito a ver qué pasó con con el rellelado o nos vamos a otra tienda de este producto